¡Vámonos hoy! El impresionante Omar Rojas ¡Y míre la edad más! ¡Impresionante! Suavecito, suave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigriquipa, sigriquipa Esta noche, el salón de la alegría ¡Y llegó el salón! El impresionante Omar Rojas Llegó mi chamaco El famoso más cercano Como siempre con la paria ¡Presionante! Para la bella Angie Y todos sus sabores Más que los salsos en Puebla ¡Impresionante Omar Rojas! Para Aqueles cachorros de Angie Estrella Fugá Toda la mala son azules Para cocos y el chocito Los traigas de Choraca Chama cocos chilocos Para locos morros de lacto Chilaques o mori Sí Mercado Hidalgo Se llama la chilita Impresionante Omar Rojas ¡Presionante! ¡Presionante Omar Rojas! ¡Presionante Omar Rojas! ¡Presionante! Con el famoso pollo Y la mala la Miguel Hidalgo ¡Panero Venda y Sianes! ¡Llegaron los hermanos Telles! ¡Presionante! 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 Y toda la calle dosis Siempre es Pania Presionante Pania Para mi hermosa pezona Mis perras del 10 Como siempre con la Pania Porque no son los de diamante La Pania La banda impresionante Chamaco Zapoli Alisomorra y Tamari Los cruces de Calderas Y Chamaco el Cuse Pania 97 Precio mente Para bebis de Alamos Ese Decker y el Muñeco Perrona, Uriel, Fabián y Rodrigo Su pequeño Matías Para Sebandelo y Ese Adián Su esposa Alejandra Su pequeño Adiancito El mamero y Zoe Los bebis siempre es Pania Mis abrazos Para mi comadre Cedele La pequeña Patti Pania 97 Capuchinos Su amor hermosa Annie Y mis chamacos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Impresionante Una roja Esa noche Para sonidos son candelas Y dice Impresionante Una roja Llegaron los hermanos de yo Padridito Muñecos de la quinta Comandante yo La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La bella Dalia La perry Mas perry Para chicos buenos Y Pefania Los famosos Chicos malos Chicos buenos Chicos malos El famoso Malditos malos Impresionante Omar Rota La pequeña Serene Como siempre con la paña Para la hermosa Marillones Su amor es Javis Ponto Oroja Y se Impresionante Antiza se va Para mi chica Comiamera La pequeña Y a mi ley Mil hermosas Marito Hermosa Solecito Santa Bárbara Mi chiquita Marchi Siempre Para mi hermosa Güerita La bella Mil amores Siempre Paria Mi comandante Selene Su tatuaje Fania Para Escoria Escoria Junior Callejón De la eco Solidaros De paz Para Dulcecito Martínez Como siempre Con la paña Bueno a veces Para mi Es amor Cisdani Vamos Víctor Siempre Con la paña Toda la dinastía Casas Tid Mariano Vente Si Arden Al famoso Andrés De la amiga Hidalgo Y su amor 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 Impresión Y su amor España Sabroso Para las chicas San Miguel Canoa 100% adictas Hasta la muerte Los chonos De las 10 Buenas noches Impresión